¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Aprende a Cocinar con Génesis y con Luz Dep. Digo, no es tanto Aprende con Luz Dep porque ustedes saben que yo no me sé hacer ni un sándwich, pero Génesis sí sabe cocinar y ella es Génesis. A mí me gusta mucho cocinar y esto se trata de que ustedes vean que no es tan difícil como parece, todos podemos cocinar, la verdad. En estos capítulos les vamos a estar dando como tips y cositas que no se dicen en muchos otros tutoriales que hay aquí en YouTube, como a la hora de preparar o a la hora de comprar las cosas. Y el día de hoy vamos a hacer un pollo, ¿qué? Es un pollo frito con cornflakes, normalmente se hace como con pan molido y este no, es como tipo más crujiente. Los ingredientes son 4 pechugas de pollo, 2 huevos, 3 tazas de cornflakes, 2 tazas de harina, 6 cucharadas de mayonesa, 2 cucharadas de catsup y media cucharada de mostaza. Hay que cortar la pechuga de pollo en tiritas, como estas. Les voy a enseñar cómo se corta. Cortamos en tiritas. Si tiene partes como amarillitas o blanquitas, se las quitamos y nada más usamos lo que sea todo lisito. Ok, así, ¿verdad? Sí. Tiene aquí... ¿Cómo le quito esto? Así, no importa si le cortas un cachito. Ok, sí. Ahora tenemos que condimentar el pollo. Para eso hay que separarlo bien, para que a todos los cachitos les toque sal y pimienta. Ahora le ponemos sal y pimienta. A mí me gusta la pimienta gruesa. Sino que le da un buen toque. También se puede hacer del otro lado, de hecho de preferencia se debe hacer de los dos lados. Entonces ahorita lo hagamos más. Ajá. Y yo prefiero ponerle pimienta solo de un lado porque siento que de repente es muy fuerte el sabor. Vamos a poner más o menos una taza de aceite en una ollita o un sartén donde quepa todo. A fuego medio, más o menos unos 3 minutos a que se caliente bien. Lo que sigue es apachuror los cornflakes. Podemos utilizar un rodillo así como el que nosotras tenemos. Y si no tienes uno, puedes usar una taza para aplastarlos. El punto es que queden más chiquitos del tamaño natural, pero no totalmente molidos para que den el crunch. Ya que tenemos molidito el cereal, hay que batir los huevos. Hay que batirlos con el tenedor. Ahora que ya tenemos todos los ingredientes, tenemos que pasarlos primero por huevo, después por harina y al último por cereal. Y luego lo ponemos en el sartén con mucho cuidado. No la dejes caer porque te va a saltar. A salpicar, ponla nada más como de una puntita y la vas dejando caer. Una, dos, tres. Oye, ¿y cuánto tiempo hay que dejar el pollito en el aceite? Pues vas a empezar a ver que se pone blanco en las orillas. Entonces cuando se empieza a poner blanquito, ya nada más esperas un poquito a que se bronce y lo volteas. Y no esperas que se pueda tan café. El pollo se saca del aceite y se pone en un plato con servilletas para que absorba toda la grasa. Si no quieren comprar el aderezo milita, lo pueden hacer como caserón. Entonces es catsup con mayonesa con mostaza y los mezclan todos. Y pues ya quedó nuestro pollito crunchy cool. A ver, ¿y qué tal? Tenía mucho hambre. Está súper rico. Y ya gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado este primer capítulo. Comenten ahí abajo si quieren ver más recetas así o dulces o lo que ustedes quieran. Vamos a buscarlo y lo vamos a hacer. No olviden seguir a Gen en sus redes sociales. Ella está mucho en Vine, así que chequen sus Vines. Igual todos los links se los dejo ahí abajo. Y ya es todo. Chayito.